Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración eucarística. San Hilario, obispo y doctor de la Iglesia. Hilario fue obispo de Poitiers a partir del año 353. Luchó contra la herejía ariana que negaba que Jesucristo fuera Dios igual que el Padre. Para esto escribió varias obras de Tritante, de Sinodis, Contra Constancio y el Libro de los Misterios, además de las cartas a su hija Ana. Iniciemos nuestra celebración cantando. ¡Bendeciré al Señor en todo tiempo! Y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben, prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Perdón, Jesús, perdón. Perdón, perdóname, Señor. Pues el que débil fue, te herita en los timers. Perdóname, Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de cada uno de nosotros. Perdóname todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, atiende con amor los deseos y plegarias de tu pueblo para conocer lo que debemos hacer y poner en práctica lo que nos enseñas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, temamos mientras permanece en vigor la promesa de entrar en el reposo de Dios. No sea que alguno de ustedes se vea excluido, porque también nosotros, como los que salieron de Egipto con Moisés, hemos recibido una buena noticia. Pero la palabra que ellos oyeron no les sirvió de nada, porque no se unieron por la fe a aquellos que la aceptaron. Nosotros, en cambio, lo que hemos creído, vamos hacia aquel reposo del cual se dijo, entonces juré en mi indignación, jamás entrarán en mi reposo. En realidad, las obras de Dios estaban concluidas desde la creación del mundo, ya que en cierto pasaje se dice acerca del séptimo día de la creación. Y Dios descansó de todas sus obras en el séptimo día. Y en este a su vez se dice, jamás entrarán en mi reposo. Esforcémonos, entonces, por entrar en ese reposo, a fin de que nadie caiga imitando aquel ejemplo de desobediencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvidemos las proezas del Señor. No olvidemos las proezas del Señor. Lo que hemos oído y aprendido, los que nos contaron nuestros padres, lo narraremos a la próxima generación. Son las glorias del Señor y su poder. No olvidemos las proezas del Señor. Así podrán contarlas a sus propios hijos, para que pongan su confianza en Dios, para que no se olviden de sus proezas y observen sus mandamientos. No olvidemos las proezas del Señor. Así no serán como sus padres, una raza obstinada y rebelde, una raza de corazón inconstante y de espíritu infiel a Dios. No olvidemos las proezas del Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta y Él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico llevándolo entre cuatro hombres. Y como no podían acercarlo a Él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde estaba y haciendo un agujero descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de estos hombres, Jesús dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior que está diciendo este hombre, estaba la fe mando. ¿Quién puede perdonar los pecados? Y no solo Dios. Jesús advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo, ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu camilla y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo el paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo, nunca hemos visto nada igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante y qué linda esta narración que nosotros encontramos. Siempre en San Marcos, capítulo 2, del 1 al 12. Una maravilla de narración. Ciertamente que esta es una narración dirigida directamente a la comunidad. Comunidad. Aquí nosotros no somos cuantijaños. Por eso es que el cristianismo, sí o sí el cristiano tiene que ser católico. Católico quiere decir universal. Católico quiere decir el Atiwazú. Eclesia quiere decir católico. Quiere decir entonces que la palabra de Dios es para todos. Ah, ahí se añade que era. Mi único salvador personal. Como muchos entonces dicen por ahí, predican solamente así. She, she, ñandiyarandi, she, she, she. She, por ahí. Ah, entonces, toye, ya lo otro que le coma a michi, ya es ahí ya. No, queridos hermanos. Es muy importante y aquí nosotros lo encontramos y lo vemos de una manera pero absoluta como se nos presenta este pasaje del Evangelio. un Jesús que llega a Cafarnaún todos le conocen, le quieren, le aman. A Jesús se difunde la noticia de que estaba en casa. O ikuamas, ikuai. Entonces, enseguida se reunió tanta gente. Esto siempre aparece en Marcos. Es decir, en la medida en que nosotros respondemos a las necesidades del pueblo, de la gente, ciertamente, que la gente, no había ni un solo lugar, ni para un alfiler delante de la puerta. Y él, sobre todo, les anuncia la palabra. Upea la ñandiyara ñe. Upea ñandé ni kattuila yagüero kini. Ñandé yara ñe. Upea ñandé ya y cualcana entero bestejape. Ñandé yara ñeene je, indi kattuibae velle ya poa lleba ñandú mantana. Upea la ñandé mokinuita yagina opea la ñandé mojita peñandé yara yara pereje. Y aquí, le traen entonces a un paralítico. Qué lindo, queridos hermanos. Así como le trajeron o vino un leproso, vino un ciego, viene uno que está enfermo, etcétera, etcétera. Viene un endemoniado. Jesús lo libera. Jesús entonces, estamos en capítulo 2 recién y Jesús está ya lleno de milagros. Jesús se mueve, Jesús no se queda. La gente que se entusiasma, lo está siguiendo, es la propuesta del reino de Dios. Es el curar de las enfermedades de nuestro pueblo, de nuestra gente. No podemos estar paralíticos. Nuestra sociedad muchas veces permanece paralítica. Somos paralíticos, queridos hermanos, porque nos olvidamos de la política, de la buena política. Somos politiqueros. Queridos hermanos, en estos días, hemos visto tantas cosas recorriendo por el WhatsApp, gente que le filmaba, comprando votos, pero así directamente. Perú, el ande grupo, 100 mil indes, en Guaraná, por cada uno que es Perú, 100 mil indes, 200 mil, 3 millones, a pesar de indesinos. Queridos hermanos, ¿qué hacemos? Somos paralíticos, porque seguimos en lo mismo. Pero esto significa también, ¿verdad? Quiere decir que estamos en una ignorancia total. Todos hablamos, los obispos hablaron en Cacupé, se dijo tanto. Yo también dije por ahí, a Níqueno y Coñan de Ila, agarra plata, más amor, propios. Queridos hermanos, cada uno tiene los gobernantes y tiene justamente a ese pueblo, porque una de las frases que siempre me gustó, cuando era estudiante, sobre todo de la Biblia, en aquel tiempo, un gran autor, Osú, se llamaba, Osú, le llamé a Dios. Solamente existen faraones donde existen esclavos. Solamente existen faraones donde existen esclavos. Y claro, claro, si nosotros somos esclavos, siempre vamos a estar lamiendo la bota de los demás. Vamos a estar el famoso chupamedia, porque upea manteme, etase, la se trabajo, mi, upea manteme, etase, en la pepina, la se en mil, y upea. Entonces, por lo menos upea, tome ese, ¿verdad? Entonces, esa es una ignorancia. Quiere decir que no podemos salir de la adbuena, ¿no? Pero la raíz, yo no culpo luego tanto, porque esa cosa es consecuencia, pero consecuencia de algo mucho más profundo, ¿verdad? Consecuencia que nosotros estamos encontrando y eso demuestra que todos, todos los que incluso estuvieron antes, ¿verdad? Nos están demostrando que no se hizo gran cosa, ¿verdad? O no se hizo nada, o se hizo bastante mal, para que hoy el resultado sea así, ¿verdad? Que nuestro pueblo siga de esta manera. Y muchas veces lo único que sabemos prometer es trabajo, trabajo, ¿de qué te sirve el trabajo si es que no hay aquí? ¿Qué clase de trabajo estás prometiendo? Una migaja que te doy, ¿verdad? Y después de toda la mitad yo me llevo, ¿verdad? En mis licitaciones y en mi no sé qué cosa, ¿verdad? No es eso, entonces, queridos hermanos, aquí tiene que haber, primero, una reestructuración espiritual desde Dios. Peña de Yara, estamos paralíticos, nos quedamos ahí, ¿verdad? Yo ahora no sé si era la víbora, creo que era, o no sé quién era, o el sapo, no sé quién, quien le hipnotiza antes de comerla. Y se queda ahí, a peor que está paralítico, a peor no cueva y más. Entonces, o puedo ser tranquilo allá, o humado, a peor si te oye coña, ¿verdad? Te paraliza ahí, te paraliza. Y esa es la parálisis de la que nos está hablando hoy el Evangelio. Pero atención, porque dice que vienen cuatro hombres para ayudarles a este paralítico. Y atención, aquí en este caso, el paralítico ni habla, en ningún momento dijo mu, o dijo, Jesús, ayúdame, o se puso a gritar a algún compañero, pero vina, se puede que vina, porque sea paralítico. Quiere decir que la responsabilidad, el número cuatro, quiere decir la comunidad, el todo. Todos somos responsables, queridos hermanos, de tu familia, no seamos paralíticos, de tu comunidad, de tu iglesia, no puede ser una iglesia paralítica, donde tres, cuatro viejitas estén ahí, entonces queriendo mover las cosas, ¿verdad? Todos somos responsables. Y es que entonces no queramos echarle la culpa, ah, porque el país, ah, no porque el diácono, ah, no porque ese, ah, porque esa señora, etcétera, etcétera. Todos, todos somos responsables. Entonces quiere decir que todos estamos paralíticos. En nuestra política la misma cosa. Ah, no, porque fulano, porque fulano, porque son corruptos, porque esto es de ellos. Y todos permanecen ahí paralíticos. Ya, porque está, bueno, ¿no? Engatusados, paralizados, hipnotizados. Queridos hermanos, aquí dice, se acercan cuatro hombres. ¿Y qué es lo que van a hacer? Mirá que no le podían, dice, llevar frente a Jesús, porque había dificultades. Es la dificultad que vamos a encontrar en la vida. No siempre le podemos llevar hasta Jesús, porque siempre vamos a encontrar obstáculos en nuestra vida. Cuando nosotros queremos llevar a Jesús, a nuestra gente, a nuestro pueblo, ciertamente que vamos a encontrar otros, otras propuestas, otras propuestas de corrupción. más bien, no hay penata para ir, más bien, no hay penata a la iglesia, más bien, no hay penata a la escena, más bien, no hay penata a la cardenal, más bien, no hay penata a la escuela, a la obispo, escuela. Yaya, pon a la ñandella y a la poa siempre. Apeza, apeza, a ñandella, para la paraguayita, a la paraguayita, ¿verdad? ¿Así te quieren vender? No, disculpadme, ese no es ser paraguayo, eso no es ser paraguayo, eso no es ser patriota, al contrario, estamos fundiendo los valores, los principios, un ñandé, un puera, un ñandé, un ñandé, un ñapuera, un ñamé, un ñapuera. Queridos hermanos, sin Dios no podemos ir muy lejos, seguiremos paralíticos, pero fíjense, cuatro hombres que se acercan, el número cuatro quiere decir el todo, norte, sur, este, oeste, puntos cardinales, el número cuatro, en la cuestión numérica, bíblica, ¿verdad? Siempre nos dice que es la comunidad, entonces, la que se preocupa y nos ayuda para salir de la parálisis. Y bueno, y continúa la historia, al final lo presentan frente a Jesús, y Jesús que nos sana. Hay mucho más para decir. Por ahora quedamos por aquí, queridos hermanos, que ojalá por lo menos esta primera partecita nos ayude a reflexionar y a entender, ¿verdad? Lo que el Señor hoy nos está transmitiendo como mensaje de salvación personal, comunitaria, y sobre todo también del reino de Dios, que se expanda, ¿verdad? Para todos. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestra iglesia, para que esté abierta a recibir a todos y enseñar el camino de la vida cristiana, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestros enfermos, para que las instituciones encargadas respondan a las demandas y sean respetados en sus derechos, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestras familias, para que se preocupen por la formación espiritual de sus hijos y aprendan a ser iglesia doméstica, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos en el compromiso de construir una sociedad más incluyente, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Padre de misericordia y de bondad, escucha todas estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Padre me abandono en tus manos, haz de mí todo lo que tú quieras, por todo lo que hagas en mí, te agradezco. Estoy dispuesto a todo, todo lo acepto, tan solo que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío, pongo yo mi alma en tus manos, te la doy con todo el amor de mi corazón. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este PAM, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación. bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Que te sea agradable, Señor, la ofrenda de tu pueblo, que ella nos alcance la santidad y nos obtenga lo que confiadamente pedimos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor del Universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, santo en el cielo al Hijo de David. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre enipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra con el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor, Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concedere la paz y la unidad, tú que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Corredero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Corredero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Corredero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad Por mí Y hoy vengo Lleno de alegría A recibirte En esta Eucaristía Te doy gracias Por llamarme a esta cena Porque aunque no soy digno Visitas tú Mi alma Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad Por mí Gracias Señor Por esta Comunión Oración Oración Dios Todopoderoso Concede a quienes has alimentado con tus sacramentos Servirte con una vida santa Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu Espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Nos encomendamos a nuestra Madre La auxiliadora De los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios les bendiga a todos Tú eres toda hermosa Oh Madre del Señor Tú eres de Dios gloria La obra de su amor Oh Rosas sin espinas Oh vaso de elección De ti nació la vida Por ti nos vino Dios Sellada fuente pura De gracia y de piedad Bendita cual ninguna Los pueblos te dirán En gracia concebida Oh gloria de Israel Dichosa cual ninguna Los pueblos te dirán Tú fuiste del Dios vivo La gloria celestial María 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.